Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Radio Universal XEQR, frecuencia modulada Así se siente México, así se siente México Así se lleva México en la piel Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo